¿Qué es el Vino de la Rioja? Hola, bienvenidos a La Rioja, bienvenidos a Bodega Saltanza. Mi nombre es Hervigio, Hervigio Adán, director de exportación de La Bodega, familia y propietaria de La Bodega. Nuestros vinos proceden todos de Rioja Alta, estamos situados en Fuen Mayor, un pequeño pueblo en La Rioja Alta. Trabajamos básicamente con nuestro propio viñedo y la uva es siempre tempranillo, es la uva más elegante, más conocida de la región y de España. Da vinos para larga guarda, como nuestro Sierra Mágica Reserva, ya es un vino con 18 meses de barrica, vino que está ahora en su perfecto momento, pero que también se puede guardar más en sus casas, en la bodega. Son vinos de un color muy agradable, muy limpio, son vinos de un aroma muy típico, muy equilibrado, son aromas con ese toque de barrica que hacen que sean tan agradables de beber, pero a la vez con todavía la fruta viva. Y son vinos largos en la boca, este Sierra Mágica Reserva aguanta muchísimo en la boca, te dura, te refleja esa calidad que hay dentro, la selección de uva, la barrica francesa, y son vinos que te piden beber más y más y que te ayudan a mejorar el sabor de la comida y a que vaya bien con casi cualquier tipo de alimento de gastronomía. Nosotros hoy hemos querido elegir uno de los platos más típicos riojanos, un plato de carne, son chuletas, chuletillas, de cordero lechal, cordero de leche, cordero que se ha asado encima del propio salmiento, de la propia vida riojana, dándole ese toque a humado tan especial. Y la verdad es que este es un vino para disfrutar, muy fácil de tomar, muy agradable y ya de una calidad muy importante y que tanto con las chuletillas como con cualquier comida de calidad les va a encantar. Y solo desearles lo mejor y mucha salud desde aquí, de La Rioja. Gracias.